Y el PSOE, 1900, Pablo Iglesias, cuando crea el Partido Socialista, ¿era de la burguesía? No, era del pueblo. Pero inmediatamente la burguesía se mete ahí y ya secuestra y lo transforma en otra cosa. Y eso es lo que hace la burguesía y el dinero. Y tenemos que tener en cuenta que es muy importante que hoy, después de toda esa experiencia, donde la burguesía se gana a los instrumentos, a la herramienta para engañar, para confundir, para explotar, para abusar del pueblo, hace falta que tengamos organizaciones, evidentemente, unitarias, muy vigiladas, con un control democrático de abajo arriba, para que no exista lo que está pasando. Y eso es hoy lo que tenemos que hacer, la unidad. Y la unidad no es simplemente un deseo por arriba, la unidad tiene que ser desde abajo. Yo voy a contar, estuve en Porto Alegre, creo, en el 2000 y algo, cuando aquellos encuentros internacionales alternativos que se celebraban. Y allí todo el mundo, de todos los sindicatos, de todos los partidos, allí nos comíamos a eso. Pero cuando volvíamos a nuestro territorio, yo ya no me hablaba con el vecino. Y no me hablaba con el de la CGT, o con el de la CNT, o con el de Izquierda Unida, o con el de Corriente Roja, o con el de no sé qué, o con otros partidos, o con otros sindicatos. El tema estaba en que hace falta unir a la gente desde abajo. Y si realmente queremos cambiar la cosa, hay que unir desde abajo, para arriba, no solamente desde arriba, porque fíjense ustedes, una cosa que voy a contar, y eso no hace falta que yo lo diga, con todo el cariño, el respeto, que yo le puedo tener en este momento a Podemos. El cual yo evito que es una gran posibilidad. Sinceramente lo digo, de cambio. Sinceramente lo digo, de cambio. Pero si el pueblo no participa, desde abajo, arriba, en este cambio, con la militancia, con toda la gente comprometida, inmediatamente eso, que puede ser una buena idea, un buen proyecto, un buen proceso, se puede convertir, evidentemente se puede convertir, en lo que se han convertido otros instrumentos políticos. Fundamentalmente más en la burguesía, porque se meterán para romperlos y para quebrajarlos. Y es muy importante que esa unidad se dé de abajo, arriba. Y es lo que estamos planteando. Sabemos perfectamente que no podemos participar, evidentemente, en política. Entre otras razones porque en el sindicato existen todos los partidos políticos, confluyen en este sindicato. Todos. Hasta desde el partido de la lista, tenemos gente en el sindicato. De todos los partidos. Creo que del PP no habrá ninguno. Por lo menos, pero bueno. Algún votante puede que haya por ahí, pero bueno. Lo que digo que partidos políticos reconocidos están todos los partidos en este sindicato. Y no tenemos que ser prudentes a la hora, como yo, como portavoz nacional y como sindicato, de no utilizar sindicatos con fines partidistas. Pero si el sindicato, que es un instrumento de lucha y de pelea, y se ha partido la cara y el alma y el corazón, y se ha dejado ampolla en las carreteras de mucha gente, de los que estáis también aquí, muchos de los que estáis aquí, y hemos participado en todo, también tenemos derecho y obligación de decir que es lo que pensamos. Y en este momento de crisis económica, que llevamos desde el 2007-2008, evidentemente, con esta crisis, con este paro, con esta situación de atropellos, pues se abre una posibilidad enorme de darle un cambio, no solamente en la lucha, en la calle, sino también en las instituciones. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Pues por los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo del 2015 está aquí ya, y hace falta que los ayuntamientos sean herramientas del pueblo. Es decir, por lo menos que los ayuntamientos no se pongan en contra de la gente. Que los ayuntamientos no se pongan en contra de los que ocupan la vivienda, no se pongan en contra de las cooperativas, no se pongan en contra de los sindicatos, de los que luchan, de los que quieren libertad, de los que quieren justicia, de los que quieren claridad, de los que quieren transparencia, de los que están en contra de la corrupción. Que no se pongan en contra, por lo menos. Nada más que eso, por lo menos, estamos en contra. Y si al mismo tiempo esos ayuntamientos se ponen a favor del pueblo, de los trabajadores, de los ciudadanos, pues eso está en Bogotá. Entonces hace falta cambiar eso. ¿Y por qué tenemos que cambiarlo? Porque los que rigen los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, son del régimen del año 78. Son de esos dos partidos que son dinastiauros, son dinastaurios, son partidos caducos, son partidos corruptos. Porque lo que estamos viendo hoy de las tarjetas o del caso de los EREs o de otros casos que están surgiendo, eso es nada. Esto estamos metiendo en una corrupción profunda. Esta sociedad construida, evidentemente después del 78, con el régimen franquista intacto, es una de las sociedades más corruptas de la guerra. Una de las sociedades más corruptas de la guerra. Esto está muy bien. Y es poco. Tú te le haces la de la manta y son corrupción por corrupción, corrupción por corrupción. Porque la corrupción no solamente es que tú vayas 32 veces a Canarias, a la economía, con dinero público. La corrupción no es que tú metas la mano en una empresa privada que te dé un cheque o te dé una comisión por tu dar una empresa. Es que corrupción es ganar 6.000 euros públicos, un alcalduzo de leche o un concejal de leche, ganar 5.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, cuando el 80% de la gente cobra 1.000 euros. Entonces, si no hay unidad no somos nada. Y si no queremos cambiar esto, evidentemente podemos seguir como estábamos de aquí para atrás. Cada uno con nuestra historia. Porque el sistema juega. El sistema nos tolera a todos. Todos al Partido Comunista, a Izquierda Unida, a la CUP, a Jaleo, a los corrientes, a quien sea, a Podemos, lo tolera a todos. Lo que no tolera el sistema es la unidad popular, la unidad de la izquierda, ganar las elecciones, empezar a construir una constitución nueva, darle soberbia a los pueblos y sobre todo que sea un referente en manos de la mayoría. Eso es lo que no tolera a la sociedad. Lo demás sí lo tolera a todos. Lo demás lo tolera absolutamente a todos. Y por eso yo creo que, hombre, en Sanlúcar, o Cádiz, o Sevilla, o cualquier pueblo, nos tenemos que plantear el tema de la unidad. Dicen que la unidad nada más que hay aquí un partido o dos partidos políticos. Pero que no hay asociaciones de vecinos, no hay colectivos, no hay movimientos sociales, no hay grupos ecologistas, no hay... Con todas esas cosas hay que decirles o nos unimos todos para ganar las elecciones municipales con un programa. Evidentemente, en un programa, tú no puedes ganar las elecciones por ganar. Yo decía al compañero, para echar estas entuzas, yo estoy de acuerdo en que hay que echar estas entuzas, pero también hay que tener un programa mínimo, evidentemente de lo que se quiere hacer. Un ayuntamiento hoy tiene muchas competencias, pero yo he estado alcalde de 10 años y cuando hay cosas que hacer, se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!